Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La clínica Ortoplan da a conocer a partir de qué edades pueden acudir las personas al ortodoncista, puesto que este es un procedimiento que se puede empezar desde muy temprana edad. Mi nombre es Guillermo David, soy ortodoncista y ortopedista maxilar de la clínica Ortoplan en Santander de Quilichao y esta charla va enfocada hacia la educación en los padres de familia, explicándoles una pregunta que realizan con mucha frecuencia y es a qué edad deben iniciar un tratamiento de ortodoncia en sus niños. Desafortunadamente, muchos odontólogos que tratan a sus niños desde pequeña edad le dicen que esperen hasta que terminen de mudar sus dientes. Esa realmente es una información que está muy fuera de la realidad. Desde los 5 o 6 años los niños deben asistir a una consulta con el ortodoncista, no necesariamente para colocar brackets, sino para valorar la condición de sus dientes, si están torcidos, si los dientes van saliendo en buena posición o si hay alteraciones en el crecimiento de los huesos, como la de hueso maxilar, que es la parte de arriba donde sostienen los dientes superiores y la mandíbula. Desafortunadamente, muchos niños crecen con problemas en esta posición de los huesos y a los 5, 6, 7 años es una edad correcta para poder detectar el problema y tratarlo con aparatos. Si un paciente de estos crece 14, 15, 16 años y consulta, pues la solución va a ser más compleja, ortodoncias, acardientes e inclusive casos extremos, llegar a cirugías de los huesos. Por eso es importante decirle a los padres de familia que a temprana edad consulten con su ortodoncista para que éste les pueda dar una solución mucho más sencilla y práctica, que puede ser aparatos removibles o en algunos casos brackets de temprana edad. Así que los invitamos a que consulten a su especialista en ortodoncia en la clínica Ortoplaren Santander de Quilichao y el teléfono es el 829-0800 y la dirección es calle 3, número 1034. ¡Gracias!